Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la siguiente información. En últimos días, la Fiscalía General del Estado ha logrado la detención de 15 personas a quienes se les relaciona con un grupo delictivo que opera en la entidad. Carlos Amarripa Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado, informó que entre los detenidos se encuentran elementos activos de seguridad pública de Cortázar, presuntamente familiares del exalcalde de este municipio, Hugo Estefanía Monroy. A estos tres elementos se les relaciona con el plagio de tres elementos más, pero de las fuerzas de seguridad pública del Estado. El cuerpo de uno de ellos ya fue localizado, mientras que dos más están en calidad de desaparecidos. La Comisión de Adquisiciones del Ayuntamiento de León aprobó la compra de más de mil chalecos balísticos para sustituir 800 que ya están caducos en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Todo esto por un monto de 19 millones de pesos. También se contempla la adquisición de cascos para motocicleta, bicicletas y esposas. A pesar de que algunas terrazas que operan como bares en Guanajuato Capital representan un riesgo para los clientes, la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial permitirá que así operen durante el Festival Internacional Cervantino que arranca este miércoles. El titular del área, Juan Carlos Delgado Zárate, informó que llevará a cabo revisiones de inspección en estos lugares para determinar si amerita una clausura, pero comenzarán una vez que concluya la también llamada fiesta del espíritu, para no afectar a los empresarios. Recuerda que los detalles los puedes verificar en nuestra página de internet www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales. Mañana mi compañera Carmen Martínez llega con más información.